Y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi No te asombres si te digo lo que fuiste y una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, de la mía que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, no lo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin desgaste de querer, pero al cuidado que la gente de esto no se enterará Me ganó por decir que una mujer cambió mi suerte, regularán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, de la mía que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, no lo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin desgaste de querer, pero al cuidado que la gente de esto no se enterará Me ganó por decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Gracias!